Bueno, vamos a dar inicio entonces con el seminario, vamos a hacer una breve presentación de Celia, Celia Vitar, ella es contadora, pública, y ya le vamos a pedir que se presente mejor, y viene del IPAF NOA, va a ser nuestra nueva compañera, todavía no ha aterrizado, o sea, ha aterrizado sí en los equipos de trabajo que vienen trabajando de manera virtual, pero todavía digamos ya vamos a ver más frecuencia aquí en la experimental. Vamos a empezar con Celia, y bueno Celia, te pido que comentes un poquito de donde ya que nos conocemos, de dónde vienes, qué hacías, en dónde estabas en el IPAF, brevemente antes de empezar tu charla. Bueno, buenos días, gracias por recibirme, invitarme a participar. Yo trabajaba en el IPAF NOA, ahora en la estación de Santiago, en la edad de Santiago, en el IPAF NOA estaba en el área socioeconómica, más vinculada a la cuestión comercial, en los últimos tiempos veníamos desarrollando más trabajos también vinculados a la producción y comercialización y consumo de carnes locales en Pujuy, y bueno, y avanzamos, venimos avanzando un poco en ese sentido con la carne caprina en Santiago de Néstor, de manera virtual, como dijiste vos. No sé si les parece que... Sí, 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 ya empezamos nomás con la presentación. Voy a apagar la cámara por las cuestiones de sonido nomás y después la prendo. No sé si ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bueno. A mí hoy me pidieron que exponga un poco algunos conceptos generales, teóricos, vinculados con la metodología de construcción de tramas de valor de la economía social y solidaria en los territorios, que bueno, es la metodología que nos proponemos implementar para hacer el estudio Caprín. Un poco para poner en contexto, el equipo de trabajo es un equipo que está formado por técnicas y técnicos vinculados a la investigación en la extensión de la EA de Santiago del Estero, de la EA Valcarce, del PAFNOA, y bueno, una investigadora extraínta convocada por el equipo. En principio, este equipo se comienza a reunir en junio del 2020, con, digamos, apartiendo de la problemática comercial que presentaron los productores y organizaciones, productores de carne caprina y organizaciones que se profundizaron con la pandemia. Algunas de las acciones que vinimos como organizando grupalmente fue poner en diálogo productores de Santiago del Estero, de distintas localidades, departamentos, con productores de Mendoza, que son comunidades que producen y comercializan cabra criolla bajo la marca Cubema True y que de algún modo tienen, lograron resolver una serie de inconvenientes vinculados a la trama de valor y lograr distribuir, digamos, el valor agregado en la trama de manera más educativa. Avanzamos en reuniones de trabajo para hacer acuerdos con SENASA, realizamos el primer taller de capacitación con técnicos de esta institución, presentamos en la convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre un proyecto de investigación y desarrollo orientado que fue aprobado y en línea con este proyecto iniciamos la formación, más allá del rol que cada compañero o compañero tenga en torno a la tarea en el grupo, una primera etapa de formación en el enfoque, que estuvo a cargo de Mercedes Caracciolo, que es quien la propone al enfoque. Y bueno, finalmente, como parte de... estamos en la etapa del proyecto de ajustes de marco teórico y análisis SENASA, documental y estadístico, presentamos un trabajo al Tercer Congreso Argentino de Producción Caprina y al Segundo Foro Nacional de Productores Caprinos de la Agricultura Familia. El objetivo general tiene que ver con poder analizar la contribución de la actividad Caprina de la Agricultura Familiar para el Desarrollo Local, Regional en la Provincia, desde una mirada de la soberanía y seguridad alimentaria. Y bueno, tomé solo... les voy a presentar los objetivos específicos más vinculados a investigación. Queríamos conocer, analizar las cadenas comerciales, sus actores, las cadenas de producción, comercialización y consumo de carne en los departamentos de Loreto, Atamisqui, Riondo, Chocha y Guasayán. Estos departamentos... hay algunas... hay razones para iniciar en estos departamentos que tienen que ver con que la actividad Caprina, una de las principales las estrategias de reproducción de la agricultura familiar. El equipo considera que la actividad tiene preponderancia en relación con el desarrollo local y regional. Y también existen estos departamentos trayectorias de vinculación y de trabajo colectivo entre los técnicos y técnicas de INTA y productores familiares y organizaciones y también otras instituciones públicas y privadas. También nos proponíamos indagar un poco sobre temas de consumo y la participación de la mujer en las tramas Caprina desde una perspectiva de equidad de género. Algunos conceptos... mencionar algunos conceptos de donde nos paramos. Bueno, el desarrollo local un poco lo miramos como un proyecto colectivo que tiende a mejorar la calidad de vida de la población en general y buscar, digamos, potenciar, utilizar y potenciar los recursos y capacidades locales. En una... se podría decir que con una construcción colectiva de abajo hacia arriba, como proceso democrático y participativo, donde la cuestión, digamos, económica permita... sea palpable, sea inclusiva y permita dinamizar y activar la estructura económica local, ¿no? A partir de procesos productivos y distributivos. Bueno, con respecto al medio ambiente y a la identidad que también nos parece como importante. Otra cuestión que planteamos en el proyecto es el enfoque de la investigación y acción participativa, que lo entendemos como promover la construcción colectiva de conocimiento. para que sirven, por ejemplo, la investigación y la participación son momentos del mismo proceso. Implica, digamos, como una relación dialéctica entre la teoría y la empiria que va a permitir ir relaborando esa teoría y esas prácticas vinculadas a los territorios. Bueno, y también la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos. Bueno, dicho estos conceptos, yo voy a avanzar en el concepto que propone Mercedes Caracciolo. Para ella, las tramas de valor, o ella propone la trama de valor para referirse a un conjunto de emprendimientos de la economía social que se articulan entre pares, es decir, de manera horizontal, con proveedores de insumos de manera vertical, con servicios de apoyo que tienen que ver con el servicio técnico, por ejemplo, nuestro de INTA, con la provisión de tecnologías y el servicio financiero de manera diagonal, y todo esto se desarrolla en un soporte común que es el territorio, ¿no? Y donde la idea es generar mayor valor agregado económico para los trabajadores, para los emprendimientos, para el territorio en general, no solo considerando, si bien la generación de valor económico es importante, también es importante el desarrollo de otro tipo, de otras relaciones sociales, culturales, políticas y simbólicas que van a contribuir a fortalecer la identidad colectiva. ¿Por qué plantea, digamos, un poco de dónde surge, plantea la construcción de tramas de valor? Pensando, la autora lo que propone un poco es, pensando las asimetrías de los mercados capitalistas, se hace necesario construir como nuevos mercados solidarios donde se pueda generar valor agregado, pero que se pueda distribuir de manera equitativa y sostenible, que beneficie a los integrantes de la trama y, bueno, quizá el ideal también a la comunidad en general. Y esto responde un poco a los principios de la economía social y solidaria, que tienen que ver con la búsqueda de equidad, sostenibilidad socioeconómica y ambiental. Acá yo, este es un gráfico de una trama de valor de una feria, se puede observar, digamos, la organización entre pares, la organización vertical y diagonal, me quiero centrar más en el tema del territorio, que es donde tendríamos que ver, por ejemplo, los medios de comunicación, caminos, bueno, la infraestructura productiva que existe, la vinculación con la política y con la política municipal principalmente. Y bueno, la mirada sobre el territorio va a implicar reconocer las relaciones de poder que se dan en el mismo. Y también, digamos, en el territorio están los actores que van a tener que, para poder desarrollar esta trama, avanzar, por ejemplo, en acuerdos para las acciones conjuntas. Que, bueno, esto también es la complejidad de la tarea, que tiene que ver con estos acuerdos que implican negociar, confrontar de manera colectiva. Las diferencias, de manera general, que tiene este enfoque, por ejemplo, con el enfoque Cial, el enfoque de cadenas, el enfoque de distritos, no sé, la Sarini, el enfoque... Es, por un lado, la importancia que le asigna como indicadora al valor agregado y al ingreso global familiar, que el objetivo de la trama no es exclusivamente económicas, sino también social, crear capital social, cultural, simbólico, ambiental y político. En el recorte del universo se prioriza a la economía social y a la agricultura familiar, en nuestro caso. Y la importancia, y se le asigna mucha importancia a las articulaciones, a las redes, digamos, a las articulaciones entre actores estatales y organizaciones sociales del territorio. Para ver aspectos... Bueno, la autora propone una serie de aspectos para analizar, digamos, y construir la trama de valor desde la cuestión económica, en principio, pero no porque sea más importante que el resto, sino porque de algún modo tracciona el resto. Tampoco son como aspectos que se ven separados, ¿no? Pero bueno, tiene que ver más con las urgencias y con las cuestiones vinculadas al sistema en el que vivimos, y cómo tracciona también a los otros aspectos. Entonces, en principio, uno de los aspectos a considerar es analizar la estructura y dinámica del mercado, en el que vamos a hablar del caso particular nuestro, que sería en el que se insertan los productores de estos departamentos, los productores de carne caprina de estos departamentos. Entonces, en este sentido, necesitamos generar información actualizada y precisa sobre el tipo de mercado en el que están operando, sobre, no sé, la cadena en la que se insertan, ni los niveles de asimetría y de concentración de esa cadena, las posibilidades de apropiación de valor, etcétera. Poder caracterizar esto en cada uno de los eslabones entre pares. El segundo punto, o el segundo aspecto, es el diagnóstico de los actores que conforman la trama, y acá ya avanzamos con el análisis de las relaciones que ella propone, de manera horizontal, poder ver la participación de todas las empresas, de la agricultura familiar, de los productores familiares entre pares. No es lo mismo tener un productor caprino grande que acopia de todos sus vecinos y concentra la comercialización y, no sé, distribuye o vende en otras provincias, a que haya tres o cuatro organizaciones que desarrollan la comercialización y que dan apoyo en la producción a ser todas productores individuales. Bueno, todas estas cuestiones hay que poder caracterizarlas. Después, en relación con la articulación vertical, tenemos que poder ver, como ver en dos sentidos, la relación con proveedores de materias primas y de insumos, y en ese sentido, fijar, ver, por ejemplo, poder caracterizarlos, ver la mayor o menor asimetría que tienen para poder negociar, y en relación, por ejemplo, con compradores que pueden estar integrando canales más cortos o más largos, ver los eslabones intermedios hasta llegar al consumidor final, tendremos que poder caracterizar o describir o analizar de manera completa el sistema de distribución. ¿Cómo llegan estos productos a los consumidores? Y qué posibilidad tienen también de incidir en la cadena cada uno de estos eslabones, en la trama, cada uno de estos eslabones. Con respecto a la articulación diagonal, es poder identificar las tecnologías, los servicios técnicos y financiamientos que se podrían disponer para mejorar la calidad del producto, del diseño, la marca, su continuidad. Y con respecto al territorio, poder caracterizar, identificar la infraestructura existente, qué normativa existe, y fundamentalmente cuál es la posición, por ejemplo, o si existe o no el apoyo político del municipio. Una vez que se analizan todos estos ítems, se podría decir que los actores que acuerdan para construir la trama de valor tendrían que saber dónde están parados en relación a los recursos que existen y a los recursos que necesitan y a la potencialidad de la trama para poder desarrollarse en el territorio. Luego de este análisis, la idea sería empezar a ver las alternativas teóricas posibles para mejorar el valor agregado del conjunto de la trama. Y entonces propone alternativas teóricas primero para empezar a ver las estrategias y la autora propone dos, que es vender más productos, que puede ser por volumen o por nuevos productos, por ejemplo, o aumentar el valor agregado unitario de la producción por trama. Que bueno, esto se puede hacer porque se mejoran los canales de comercialización, se mejora la calidad, el diseño, se reducen costos. Ahora acá entra en juego un poco también la cuestión de qué decisiones se van a tomar. Entonces, el segundo paso que planteas es que con toda esta información definir la estrategia de la trama y comenzar a ponerla en práctica en el territorio, llevarla adelante y poder ver los incrementos del valor agregado en conjunto y para cada uno de los miembros. Pero acá es necesario definir objetivos de corto o mediano plazo, avanzar en la materialización de los acuerdos y reajustarlos si fuera necesario. Y también por una cuestión de que la mirada es sobre la economía social y solidaria, sería como lo esperable que estos acuerdos persigan, digamos, principios unidos a estas lógicas. No sé, por dar un ejemplo, para reducir costos y aumentar el valor agregado unitario, no hago un tratamiento de desecho y contamino el agua, contamino la tierra, no sería algo que desde la mirada de la economía social es aceptable. Bueno, finalmente, la cuestión de los costos, inversiones, valor agregado, financiamiento, poder, digamos, ponerle números a este plan, donde se van a requerir inversiones probablemente, se van a necesitar algún tipo de modificación o se plantearán nuevos costos operativos y entonces poder saber el financiamiento necesario, las condiciones de los mismos, y poder estimar también el valor agregado que se tenía y el que se espera tener o incrementar con la implementación de las nuevas acciones. Para sintetizar y cerrar, construir tramas de valor con un enfoque de investigación, acción participativa va a implicar planificar, es decir, diseñar desde dónde partimos, que eso es información diagnóstica, hasta dónde queremos llegar, actuar en el territorio, evaluar lo que se realiza, y mejorar el plan, o ajustar el plan, y continuar, digamos, en una espiral dialéctica hacia la construcción de la trama de valor. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Celia, por la presentación. Vamos a hacer una rondita de preguntas, si alguien quiere empezar con alguna pregunta, Celia, algún comentario. Sí, yo, Roxana, lo que quería decir, hay varios compañeros y compañeras del equipo acá, así que si quieren hacer un aporte, nosotros, bueno, me parece que también están... Bueno, muy bien. Por ahí, hasta que se vayan pasando las preguntas y comentarios, yo quería hacerte como dos preguntitas, Celia, porque para mí es como muy nuevo, digamos, eso de la trama, es de la trama de valor. Bueno, es un enfoque, ¿verdad? Es un enfoque de estudio, ¿no? ¿Es correcto? Claro, es una metodología, sí, un enfoque teórico, metodológico, que se propone en la economía social y solidaria, como para poder generar desarrollo a nivel mesoterritorial, y no quedarnos, digamos, en los emprendimientos individuales. Y lo que te quería consultar también, si en tu experiencia en el IPAC, ¿han usado este enfoque? ¿Han tenido algún estudio de caso? Y como para ver, digamos, ¿cuáles pueden ser, pensando en nuestra producción caprina, en la comercialización, en la informalidad de la comercialización caprina, ¿cuáles pueden llegar a ser esos cuellos de botellas? ¿Y qué alternativas se proponen, en esto que vos mencionabas, las alternativas de cambio, ¿qué alternativas se proponen ante esas limitaciones, cuellos de botellas? ¿Si desde tu experiencia anterior has podido visualizar estos limitantes y soluciones? Nosotros en el IPAC no usamos nunca esta metodología, si estamos muy vinculadas, no es que me cuesta ahora estar en el IPAC, estábamos muy vinculados con Mercedes Caracciolo, con ese grupo, ¿no? Lo que nos pareció en el grupo es que la metodología permitía justamente, si bien es un proceso, una construcción, digamos, entre productores, permite justamente solucionar esas cuestiones de los cuellos de botellas, ¿en qué sentido? Al ser actores del territorio, que también van a, vamos a tomar el ejemplo del intermediario, con esto no estoy demonizando al intermediario, porque a veces operan a favor de los productores, lo pudimos estudiar en Cuscuya eso, y hay muchos tipos de intermediarios también. Pero vamos a suponer que tenemos un intermediario que le compra a todos los cabriteros de Atamiski, se lleva toda la producción, supongamos que le paga un buen precio, pero vamos a suponer que en esa misma localidad tenemos los productores y tenemos dos o tres organizaciones, tenemos un matadero gestionado por una cooperativa, tenemos una comercializadora, tenemos a los consumidores organizados y se sientan todos en una mesa a ver los problemas que van surgiendo, y son como distintos panoramas, aunque vamos a suponer que en los dos panoramas los precios que se le pagan al productor y los que paga el consumidor son justos, pero los niveles de vulnerabilidad, si el intermediario se va, o por alguna razón deja de operar, no sé, cierra, que ya pasó, el matadero de ojo de agua, la producción sigue quedando ahí, los productores no tienen información sobre los canales comerciales, o sea, la comercialización siempre fue una cuestión del intermediario, con lo cual no manejan a qué mercado viva el producto, pierden, digamos, este seguimiento sobre el mercado, me parece que en la carne no es tan, bueno, sí, el producto es difícil de mezclar, pero por ejemplo con el orégano, cuando lo venden a mayoristas, en Catamarca suele pasar eso, los mayoristas lo mezclan, o sea, los productores venden un orégano de buena calidad, los mayoristas mezclan con otras cosas, y al consumidor final no le llega el producto del inicio. Entonces, en la hipótesis dos, digamos, que se logre que los actores en territorio puedan coordinar todas las acciones, sentarse en una mesa a discutir si hay un inconveniente de venta, qué alternativas hay, no solo el dinero, que el intermediario quizás se lleva y lo reinvierte en Córdoba, en Ojo de Agua, por ahí ni siquiera, no en la localidad, por ahí ni siquiera en la provincia, en el caso de la hipótesis se genera el trabajo local, el dinero se puede reinvertir a nivel local, la vulnerabilidad de estos productores y de toda la organización disminuce, y es un poco porque hicimos la charla con las comunidades que comercializan CUMEMATRU, porque ellos lograron un poco avanzar en ese sentido. Ellos hace bastantes años empezaron a ver que los intermediarios tenían mucha información de mercado y las comunidades y los productores individuales no, y entonces les imponían un precio, empezaron a intentar organizar la trama en otro sentido. Entonces hoy, por ejemplo, si bien le venden a restaurantes que están vinculados al turismo en la zona de Malargo, están ellos, por ejemplo, trabajan con mataderos recuperados, con cooperativas que le agregan valor a la carne, y cuando fue lo de la pandemia, que hubo muchos obstáculos, obviamente ellos también están en una zona vinculada al turismo, entonces inmediatamente bajaron las ventas, porque es el principal comprador de ellos, aparte de lo que venden de manera directa, convocaron, por ejemplo, una mesa donde nos convocaron a nosotros también, digamos, a las organizaciones de Santiago y a los compañeros y compañeras del equipo, para discutir cómo los resolvían entre todos. O sea, en esa mesa estaban sentados funcionarios provinciales, funcionarios nacionales, el matadero recuperado, las cooperativas que estaban implicadas en la trama por algún u otro proceso, los únicos que no estuvieron fueron los restaurantes, bueno, y los productores y sus organizaciones. Eso es lo que veo. Yo, o lo que vimos en el grupo que nos parecía que para el caso este era un enfoque que estaba muy interesante. y al ser un grupo de gente que tiene historia en los territorios, gente de extensión y de investigación, también se puede trabajar, porque no sé si un grupo de investigadores solos, por ejemplo, puede hacer esto. ¿No? Porque se necesita investigar y accionar y comunicar y acordar entre todas. No sé si respondo, me fui por la rama, me parece. Pero está bueno por ahí el ejemplo que has ido poniendo, mucho trabajo, digamos, también trabajo interdisciplinario. ¿Alguien quiere hacer algo? Por ahí agrego, digamos, que desde los que se pretende desde el equipo que está participando en el proyecto, en las actividades tanto del proyecto nacional como del proyecto de ciencia técnica, también avanzar sobre dos aspectos que nos parecen que es importante, calidad, calidad de carne, calidad del producto y también sobre el consumo, ¿no? El aspecto de ver el tema que pasa con los consumidores. Porque, a ver, partimos de una hipótesis que está muy relacionada del consumo primero al tema del turismo, después también a las festividades y por ahí al consumo interno, o sea, de lo mismo, cuando digo consumo interno, más de los vecinos de donde están los sistemas productivos. y el consumo también cuando se habla de consumo por ahí uno rápido asocia al tema del cabrito, pero ¿qué pasa con los otros productos como el tema de la cabra? La cabrilla, digamos, o la cabra. ¿Por qué? Bueno, el consumo más vinculado a las zonas rurales, a los vecinos de los propios productores, de las productores, bueno, está, digamos, también el consumo de la carne de cabra, el animal, digamos, más grande, entonces también avanzar sobre, hay, digamos, desde el estudio del proyecto se pretende eso, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del consumo de la carne? Y bueno, y ver, poder tener también algunas pistas, vamos a decir, como para después, bueno, poder también incentivar o promocionar el consumo de carne caprina, ¿no? Que será, digamos, eso como en otras instancias. Pero muchas veces quedamos, bueno, el tema es el tema de la producción, el tema de la comercialización, pero también agregar estos dos elementos más, ¿no? Que nos parecen que son importantes. calidad y consumo. ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Más? Bueno, te agradecemos Celia, te esperamos para trabajar en conjunto aquí en la EA y vamos a seguir con Silvana, Silvana Ruiz, ella es ingeniera en alimentos y está trabajando en el INTA y hace algunos años ha terminado su doctorado, no me acuerdo que no lo tengo aquí, pero comentalo, Silvana, cuál ha sido tu título de tesis, tu trabajo, sé que vas a presentarnos ahora una parte, un capítulo de de tu tesis de calidad, bueno, por ahí después en otra oportunidad podemos seguir conociendo lo que has hecho en tu trabajo, bueno, comentar un poquito el título de tu tesis en general, y dale nomás, estamos trabados hoy, si me trabo estoy igual que vos, empezaron nomás, voy a empezar a compartir pantalla, gracias, gracias, Bueno, como decía Roxy, hace poco me doctoré, mi tesis la hice, mi doctorado la hice en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con el tema de aplicación de antioxidantes naturales obtenidos de especies nativas de nuestra región, de hojas de especies nativas, ¿sí? Disculpe, ponelo en pantalla completa, así lo veamos mejor. Vale. Ahí está, ¿só mejor? Ahora sí. Bueno, el tema de la tesis fue obtención de extractos naturales ricos en compuestos antioxidantes obtenidos de hojas de especies nativas de nuestra región para ser utilizados como conservantes en carne refrigerada de pequeños rumiantes. Como decía Roxy, la tesis tiene varios componentes, de los cuales uno es el tema que nos compete de este seminario que es valoración de calidad de canales y carnes de carbrinos de dos sistemas de alimentación típicos de nuestra región y es lo que Marce más o menos comentaba que es lo que se buscaba en este nuevo proyecto. Voy a desactivar la cámara por la conexión Ahora sí. Los sistemas de producción típicos de nuestra región se basan en el aprovechamiento del pastoreo directo de forraje del monte como hojas frutos o jarascas hojas de árboles y arbustos pero también otros sistemas típicos que se están utilizando actualmente son los de implantación y aprovechamiento de pasturas como es el caso del gato en pánico y suelen ser muy útiles también los sistemas confinados a corral en donde los animales utilizan reciben diariamente raciones por ejemplo de alfalfa y maíz En este trabajo de tesis lo que se hizo fue realizar una comparación de dos sistemas de alimentación silvopastoril y confinados a corral en donde se valoró la calidad de canales y carnes de ambos sistemas El objetivo general de este trabajo fue entonces evaluar el efecto de la alimentación en la calidad de la carne y como objetivos específicos se planteó evaluar la calidad de canales y carnes a través de diferentes parámetros de medición El ensayo productivo se realizó en el campo experimental Francisco Cantos del INTO Santiago del Estero y en el módulo Caprino se emplearon 30 cabritos de 3 meses de edad con un peso vivo inicial de 7 kg de cruza criollo octanglonubian 15 animales fueron destinados al sistema silvopastoril y los otros 15 al corral y todos los animales tuvieron 15 días de acostumbramiento a las dietas antes de ingresar al ensayo propiamente dicho En el sistema silvopastoril los animales se encontraban en un potrero de 3 hectáreas compuesta por bosque nativo con predominancia de algarrobo blanco algarrobo negro quebracho blanco quebracho colorado tubus camistol y enriquecido con un gato en panique y en el caso de los animales que se encontraban en el corral lo hicieron en un corral de 24 metros cuadrados en donde diariamente durante los primeros 45 días recibieron raciones del 10% de grano de maíz partido y el 90% de heno de alfalfa picado durante los últimos 15 días los animales se alimentaron a voluntad como se puede observar en la última fotografía decisión que se basó teniendo en cuenta que la ganancia diaria media de peso de estos animales fue menor en comparación con los del signo pastoril eso era más o menos para equiparar los pesos los animales fueron pesados una vez por semana con 12 horas de desbaste el ensayo tuvo una duración de 63 días tiempo en el cual los animales alcanzaron una nota de condición corporal aceptable para faena de mayor a 2,5 se seleccionaron 6 ejemplares de cada tratamiento los cuales fueron trasladados el día anterior a la faena al frigorífico cabritero de clase A nominclado para tránsito federal se registraron los pesos el peso vivo pre faena el peso de la canal caliente el peso de la canal fría y se determinaron las pérdidas por oreo y rendimiento de faena 24 horas post-mortem se determinó la calidad de la canal mediante las medidas de la canal y a través de la determinación de la longitud de la pierna la longitud interna de la canal el perímetro de la grupa el ancho de tórax el ancho de la grupa y la profundidad de tórax y también se determinaron índices de compacidad de la canal y de la pierna mediante la relación entre el peso de la canal fría y la longitud interna de la canal y el ancho de la grupa y la longitud de la pierna respectivamente se determinó además el grado de cobertura renal mediante patrones fotográficos diseñados por domingo de infante en una escala que va del 0 al 1 donde 0 los riñones no se encuentran cubiertos por grasa y 1 donde los mismos estaban totalmente cubiertos por grasa también se determinó el grado de engrasamiento de las canales también con escalas patrones fotográficos diseñados por Colomiro y Rocher en una escala que va del 1 al 5 donde 1 la canal es muy magra y 5 la canal es muy grasa es muy importante el grado de engrasamiento subcutáneo que tenga la canal ya que el mismo actúa como una barrera protectora o un efecto protector frente a las bajas temperaturas durante el almacenamiento refrigerado de manera tal que minimiza los defectos que pueda haber de calidad respecto al acortamiento por frío con estas determinaciones se pudo presentar un trabajo en la revista latinoamericana de la industria cárnica se compararon ambos sistemas de alimentación a través de los diferentes parámetros mencionados anteriormente y de acuerdo a los resultados se obtuvo que el peso vivo pre-faena y el peso de la canal caliente fue más el peso de la canal fría fue mayor en canales procedentes del sistema silopastoril en los demás parámetros no se encontraron diferentes con respecto a la cobertura renal si bien no hay diferencia entre ambos sistemas de alimentación los mismos recibieron una puntuación de 0.25 es decir que los riñones tuvieron una cobertura de graso del 25% y se encontraron diferencias entre ambos sistemas de alimentación en el perímetro de grupa la profundidad de tórax y en el índice de compasidad de la canal siendo estos mismos mayores en canales procedentes del silopastoril una vez determinada la calidad de la canal se procedió a determinar la calidad de la carne se extrajo el músculo longuisimus torácidorsis entre la cesta vértebra torácica y la cesta vértebra lumbar de la canal se determinó el pH a los 45 minutos y a las 24 horas post mortem post mortem quiere decir posterior a la faena y como para que entendamos qué es lo que ocurre tras el sacrificio del animal se produce la transformación del músculo en carne y junto con ello ocurren una serie de cambios bioquímicos que dan lugar a lo que se conoce rigor mortis y maduración de la carne durante el proceso de rigor mortis es donde se produce la acidificación muscular que es el descenso del pH del medio si el pH de la carne disminuye rápidamente durante los primeros 45 minutos post mortem se obtienen carnes con defectos conocidas como PSE o pálidas blandas y exudativas ahora si el pH de la carne no disminuye lo suficiente y luego de 12 horas 24 horas post mortem el pH no baja de los 6 también se obtienen carnes con defectos o DFD conocidas como carnes duras firmes y secas que son carnes susceptibles al desarrollo microbiológico la velocidad de descenso del pH va a influir en las características organolépticas y la aptitud tecnológica que tenga la carne un pH óptimo final es decir luego de 24 horas post mortem oscila entre 5-5 5-7 pero esto también va a depender del tipo de especie si la especie es susceptible al estrés pre faena es muy probable que los pH finales que se alcancen sean un poco elevados lo cual también está bien esto ocurre porque el animal al estresarse previo a la faena consume gran parte de su glucógeno muscular y por lo tanto no tiene la suficiente cantidad de reserva energética para provocar una buena acidificación muscular también se determinó la capacidad de retención de agua otro de los parámetros de calidad importante relacionado con la aptitud tecnológica de la carne en este caso lo que se hace es obtener un trocito de carne colocarla en un papel de filtro y presionarla entre dos placas de acrílico durante tres minutos transcurrido este tiempo lo que se produce es que se libera el jugo de la carne y se obtiene dos áreas una correspondiente a la de la carne y otra correspondiente a la de los jugos liberados la relación entre ambas áreas me da la capacidad de retención de agua y otro parámetro de calidad importante es el color ya que es uno de los aspectos que el consumidor ve a la hora de comprar un producto en este caso se trabajó con un colorímetro portátil que trabaja con un sistema de coordenadas en el espacio y el A y arroja tres parámetros el L el A y el B el L corresponde a la luminosidad y en el caso de la carne me va a determinar si la carne es más cuán oscura o cuán clara es y en el caso del A o índice de saturación con rojo en el espacio de coordenadas toma valores positivos para rojo y negativos para verde y en el caso de B o índice de saturación con amarillo toma en el espacio de coordenadas valores positivos para amarillo y negativos para azul esto lo vamos a ver mejor en resultados también se determinó el perfil de textura de la carne en este caso se trabaja con el músculo longuísimos dorsi que una vez cocido y refrigerado lo que se hace es obtener los que llamamos tarugos con un sacavocado que lo que realiza es un corte en la dirección perpendicular a la fibra una vez que se obtienen estos tarugos se utiliza un equipo que se llama texturómetro que lo que hace es medir el perfil de textura y simula la masticación de la carne en nuestra boca este equipo arroja una serie de parámetros de los cuales lo que nos interesa a nosotros son la dureza la elasticidad y la masticabilidad de la carne ¿qué resultados se obtuvo de estos parámetros de calidad de carne? que el pH a las 24 horas post-mortem fue diferente entre ambos sistemas si bien fue diferente y un poco elevados esto es porque se trata de una especie muy susceptible al estrés pre-faina como lo mencioné anteriormente en el caso de la capacidad de retención de agua no se encontraron diferencias y con respecto a los parámetros de color si bien no hay diferencias en la luminosidad y en los tonos rojos lo que se pudo observar es una tendencia de la carne de silbo pastoril a ser más clara y con menor saturación de rojos que la carne de corral y en el caso de los tonos amarillos si hubo diferencias siendo estos mayores en corral y es debido al tipo de alimentación ofrecida a los animales con respecto al perfil de textura se encontraron diferencias entre ambos sistemas en la dureza y la elasticidad siendo estos mayores en corral y es así porque los animales las carnes procedentes de una alimentación en pastizales hay bibliografía que respalda que dice que es siempre más blanda que aquella que ha sido suplementada en cuanto a la masticabilidad no hubo diferencia entre ambos sistemas y como conclusiones de esta parte del trabajo podemos decir que los parámetros de calidad de canales fueron mejores tuvieron mejores puntuaciones en canales procedentes de silbo pastoril y con respecto a la calidad de la carne y específicamente en el color instrumental se observó una tendencia a la carne de silbo a ser más clara y con menores tonos rojos que la carne de corral y a su vez la carne de corral con mayores tonos amarillos en cuanto al perfil de textura la carne de corral resultó ser más dura y con mayor elasticidad que la carne de silbo pastoral bueno eso es la parte de un resumen de la parte de calidad de carne y canales que se hizo en la tesis bueno la tesis también como les decía tenía otros componentes relacionados con toda la extracción de los compuestos antioxidantes que tenían las hojas y la preparación del conservante para aplicarlos a los diferentes productos cárnicos de los productos cárnicos también se trabajó con carne caprina pero no en forma de canal sino en forma de filetes y también se trabajó con carne ovina así que bueno bueno que bueno Silvana que buenas noticias para los sistemas y a los pastores estos resultados de tu tesis la verdad que está bueno pensar que un sistema que conserve la cobertura pueda tener este mayor espeso menos trabajo menos trabajo menos trabajo menos trabajo porque viste que en el cielo pastoril ellos están y bueno en cambio en el confinado es como más más costo al día a día el bien bueno alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario Silvana muy interesante una pregunta Silvana dos o bueno ahí vos decías bueno por el tema de dureza digamos que entiendo digamos por los datos que es más duro digamos lo de lo de corral o sea pero esos valores digamos están si hay como una escala de dureza digamos hasta cuánto se puede considerar una carne dura es difícil que yo haga una comparación de esos resultados porque normalmente cuando bueno la mayoría que mide dureza lo hace con otro equipo con otro instrumental y es novedoso el uso de este aparato que te arroja como un perfil o sea la mayoría lo que hace es determinar directamente la dureza en este caso el equipo arroja como 7 8 parámetros nosotros tomamos 3 que son los más importantes para carne pero es como que es más novedoso entonces no hay una escala específica que uno puede decir de tal valor a tal valor es blanda de tal valor a tal valor es dura pues no puedo hacer ese tipo de comparación no tenemos ese equipo específico en el laboratorio pero en este caso lo que yo hice fue comparar las dos una comparación de los dos sistemas digamos en ese caso sí es válido bien y la otra en cuanto al color porque la otra diferencia está en el color pero si no sé si se ha podido hacer como o sea ver en cuanto o en consumidores digamos visual se nota muchísimo se nota muchísimo la carne los animales que estuvieron en silvopastoril lo hicieron en bueno consumieron básicamente además del gato en panic especies leñosas y se nota muchísimo en el color se nota bien claro que la carne clara es la de silvo y la carne más oscura es la del corral ahí se nota claro quizá venimos varios ensayos que notamos lo mismo en los animales que consumen leñosas ah bien tiene que ver algo con la con la pigmentación o como 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 digieren los animales el el componente no decía yo y ahí eso después ver el tema de vincular eso con el tema del consumo porque viste que hay preferencia hay gente que prefiere cuando ve como la carne más clara es como que entra a dudar es como más pálida pero es verdad si vos ves los dos tipos vas a notar que la de silvo es más pálida claro bien y bueno ahí no sé ahí se jugará con el con la luz con la luz con la luz que le pongas a la góndola con la luz roja como te hacen en carnicería que te ponen luz roja y cuando llegas a tu casa tenés otro color claro bien así que bueno la idea en el proyecto era hacer algo así Marce ajá bien con lo básico pero como para que se saque algo de calidad Silvana entonces el descenso del pH tiene que ver con el estrés previo a la faena los caprinos son muy susceptibles al estrés eso te iba a preguntar son más susceptibles que los cominos se alteran rápidamente se alteran rápidamente y eso hace que toda su reserva de energía se agote antes del sacrificio entonces no van a tener la cantidad de energía disponible como para disminuir el pH pero o sea está bien no es que el pH está mal sino que es una especie que finalmente alcanza valores de pH alto si si me permite me permite no sería como el rango del 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 pH para que qué tipo de bacterias no no de a partir a partir de los 6 7 ya se ve el desarrollo bacteriano vos tenías valores de 5,7 5,7 5,8 pero no suben los 6 no suben los 6 no suben los 6 bien o sea que quise decir que no no se trata de carnes lo que yo decía de FD no se trata de ese tipo de carne porque estamos hablando de una especie estresante si no yo había leído que el tema del pH me llamó la atención hace unos cuantos años atrás me llamó el tema del pH y eso se debe a que tanto el ovino como el el caprino son animales muy asustadizos con pocas defensas a diferencia de otros animales que son más agresivos digamos me llamó muchísimo fue como una lo cuento como una anécdota digamos de las cosas que a veces uno lee un montón de cosas me llamó mucho la atención porque bueno justamente era un artículo que hablaba sobre la terneza de la carne y cómo cómo se podía conservar más tiempo y todo lo demás y justamente hacía referencia a eso que los caprinos y los bovinos son animales muy asustadizos digamos y que sufren mucho estrés en el momento de la matanza por eso dura menos claro que una carne por parte de un pH alto que bueno no es considerado alto pero con el tiempo dura menos que una carne de bovinos excelente trabajo si necesitan un probador oficial no es necesario que prueben con esa máquina que mide la terneza y todo lo demás ya nos hizo probar ya hizo la catacción Silvana no pero no les hizo probar pero era muy pequeñito muy chiquitito era para verlo era solo visual si 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 tiene razón nos debes la catacción les de un asado en todo caso si alguien quiere hacer otra pregunta así vamos finalizando pregunta comentario bueno te están mandando saludos a las compañeras Samantha bueno muchas gracias Silvana les agradecemos por por estar presente vamos a ver cuando continuamos con las con creo que vamos a continuar en los próximos seminarios con Caprino porque también la compañera Alicia Córdoba que terminó su tesis también pero ellos tienen otro animal pero bueno pero puede en otra especie digamos le puede brindar algunos conceptos y metodologías que pueden ser aplicables a lo Caprino bueno agradecemos a todos entonces y nos nos vemos adiós que tengan buen día gracias Silvana chao chao